Por favor, señora, no se me ofenda No desprezo su amor, comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta Pero entienda que yo busco otra senda Un amor temprano, olor a fresa Un amor natural Por favor, señora, no se me ofenda No la puedo querer Como ella Una flor artificial Así es usted Fiestas, restaurantes, un concierto a las diez Y al final de esta función Por favor, quien sería yo Un joven y oscuro seductor Por favor, señora, no se me ofenda No desprezo su amor, comprenda No se lo agradezco, pero qué pena Me gusta el visor Odio las perlas Odio las perlas Una flor artificial Así es usted Fiestas, un concierto a las diez Y al final de esta función ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Un joven y oscuro seductor No, no No, no No, no No, no, no No, 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 no Y al final de esta porción, ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor No se me ofenda, no Por favor, señora, no se me ofenda, no No se me ofenda, no No se me ofenda, no